El árbitro pita falta, no quiere que el partido se ponga violento y corta por los hano desde el comienzo. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Atención al cabezazo! ¡Albes! Dani Alves, welcome banda, busca el centro. ¡Pipita y Guay! ¡Golpea la pelota! ¡Dios mío de mi vida lo que ha fallado! ¡Ha tenido el empate en sus botas! ¡No se lo piensa y tira! ¡Pasa de cabeza un compañero! ¡Se la va a jugar! ¡No lo ha puesto entre los tres palos! ¡Pero no ha tirado mal! ¡Iguay! ¡Pasar la pelota! ¡Rasa de una sola! ¡ bırak! ¡Biska la pelota! ¡No se lo piensa! ¡ turning tree! ¡No se lo piensa! ¡No se lo piensa! ¡No se lo piensa en riscos!